Un saludo cordial para todos amigos, vamos en concreto a las noticias porque es mucha la información la que está saliendo en las últimas 24 horas, pero tenemos por acá que de facto estas son declaraciones que ha entregado el jefe de la cartera de exteriores de Rusia que definitivamente está rompiendo cualquier posibilidad de que haya o exista relaciones entre Occidente y Rusia y que vuelvan a la normalidad. El funcionario ruso recientemente ha dicho que las expectativas de quienes lamentan el colapso de las relaciones occidentales y lamentan el colapso o que piensen que algún día van a volver las relaciones a su normalidad con Occidente y Rusia son castillos de arena. Y también asegura la BROP que son conscientes del ímpetu o la línea que siguen desde los aliados occidentales de Ucrania que persiguen una derrota estratégica de Rusia en el campo de batalla. No va a desaparecer este ímpetu en un futuro próximo. La BROP con estas declaraciones está sentenciando las relaciones entre la federación y la zona occidental. Y ojo amigos a la advertencia que está lanzando Moscú de que si se ignoran sus opiniones bloqueará la declaración del G20 si se llegaran a no tener en cuenta o ignorar sus opiniones en la cumbre de esta organización. Donde todos ustedes saben que Vladimir Putin no tendrá presencia porque pesa una orden de captura en su contra por parte de la Corte Penal Internacional por presuntos actos explícitos en Ucrania. Y en consecuencia la representación de la federación estará a cargo del Ministerio de Exteriores en cabeza de Sergey Lavrov. Que ha dicho que va a bloquear la declaración del G20 si se ignoran las opiniones de Rusia. Dice que si se ignora la voz de Moscú tendrá que dejar la posición de Moscú sobre Ucrania en un comunicado para que sea vinculante o será objeto de bloqueo por parte de Rusia. Es el llamado de atención de la federación al G20 de cara a la próxima cumbre en donde dicen que no habrá una declaración general si no el nombre de Rusia no se refleja en el comunicado. Vamos a avanzar con más información. Ojo porque esta nota se le tiene que hacer un seguimiento sobre todo en el entendido de lo que significa y que puede deparar en el futuro. Les estoy hablando de que la federación en las últimas horas está dando a conocer que el misil intercontinental Sarmat o Satán 2 ha entrado en servicio para la defensa territorial de Rusia. Es decir, si el Ministerio de la Defensa de Moscú cree que es necesario utilizar este equipo estratégico único en el mundo, lo hará en caso de que se vea avanzada su integridad como país. Lo ha dicho en repetidas ocasiones el jefe de la cartera de la defensa de Rusia. Pero quien dio esta noticia recientemente, y me remito a la información de diario Militares de Davos, es el director de la agencia Roscosmos, Yuri Borisov, que en una conferencia llamada El Maratón Comparte Tus Conocimientos, alertó a los países de la OTAN sobre sus movimientos estratégicos. Recordemos que el presidente ruso había confirmado que el complejo ruso Sarmat había sido anunciado o puesto en funcionamiento para finales del 2022 y ahora se confirma por parte del jefe de estado la disponibilidad de este complejo para el servicio de la federación estratégicamente para su uso. Recordemos que el Sarmat es un misil balístico intercontinental de gran potencia con motor de propulsión líquida. El peso de un cohete de este tipo supera las 200 toneladas y el complejo está diseñado para reemplazar los misiles actualmente operativos del tipo Boevoda en las fuerzas militares estratégicas. La entrada del fusionamiento del Sarmat fue un paso importante para la modernización del arsenal nuclear de Rusia, dada la masa del misil y su potencial. El nuevo complejo es considerado uno de los más poderosos del mundo, lo que permite a Rusia mantener un equilibrio estratégico de poder en el escenario mundial. Desde el punto de vista de la política interna, el éxito y desarrollo puesta en el servicio del Sarmat son acontecimientos importantes, lo que confirmaría la eficacia del programa estatal de modernización militar. Según el Kremlin, el misil estratégico pesado RS-28 Sarmat tiene un alcance de 18 mil kilómetros y una masa al despegue de 208,1 toneladas con una carga útil alrededor de 10 toneladas. El cuerpo del proyectil es de 35,5 metros de largo y 3 metros de diámetro, que permite alojar hasta 178 toneladas de combustible líquido. La ojiva del misil, denominado SATAN-2, según la clasificación de la OTAN, es reentrada múltiple y cuenta con un sistema de guiado individual de cada munición. El misil se podrá desplazar hacia su objetivo a velocidades hipersónicas superiores a MAX-17, cambiando de trayectoria en rumbo y altura y que ningún sistema de defensa antimisiles pueda interceptarlo. Vamos a revisar qué está pasando en las últimas horas de la última jornada en la crisis actual entre Rusia y Ucrania. Se están reportando arremetidos con lanzamiento de misiles ucranianos en Donetsk. Al parecer, un impacto fue en un centro comercial, 10 personas quedaron lesionadas, una infante perdió la vida. También se están reportando acciones de aviones no tripuladas ucranianas en las provincias rusas de Kursh, Belgorod y Moscú. Frente a estas acciones, desde Moscú han dicho que se están reforzando los sistemas de defensa aérea en la capital. Fue interceptado otro dron en Belgorod. Fueron interceptados también dos drones que iban cerca de la central nuclear de Kurshaktop en Kursh. Según TASS, las fuerzas rusas mejoraron sus posiciones de vanguardia en el área de Kopiansk durante el último día en la operación militar especial en Ucrania, informó el Ministerio de la Defensa de Rusia a cargo del general Igor Konachenko. Durante el último periodo de 24 horas, las fuerzas rusas rechazaron cinco contraataques de grupos del Santo de la Brigada Mecanizada 68 Jaeger, 32 y 43 del ejército ucraniano, cerca de los asentamientos de Sergeyevka y Novogorovka en la República Popular de Lugansk, dijo el ministerio. Las fuerzas rusas también atacaron unidades del ejército ucraniano en el área de Krasniviman, destruyendo 55 tropas enemigas durante el último día, así lo informó el comandante o el portavoz del Ministerio de la Defensa, Igor Konachenkov. Entre el 25 de agosto y el 1 de septiembre, las fuerzas armadas de la Federación de Rusia llevaron a cabo cinco ataques múltiples, con armas de alta precisión y de largo alcance, desde aire y mar, contra puestos de mando, centros de reconocimiento radioelectrónico y radiotécnico del enemigo, instalaciones de su infraestructura portuaria, sus depósitos de municiones y armas occidentales, así como aeródromos. El general Igor Konachenkov recientemente ha dicho que el ejército ruso realizó cinco operaciones contra objetivos en Ucrania, en centro de mando y puestos de reconocimiento de las AFU. Estas son las declaraciones. Como resultado de los ataques, se interrumpió el control del sistema estratégico de interferencias de radio de las Fuerzas Armadas y se destruyeron talleres de construcción de lanchas no tripuladas, utilizadas para realizar actos. Nos vamos a remitir a Europa, especialmente al alto representante de la Unión Europea, estamos hablando de Joseph Borrell, que en las últimas horas ha dicho que Rusia está perdiendo terreno en la comunidad internacional, a medida que los ataques contra el suministro de grano ucraniano repercuten en los países alejados del conflicto, informó este jueves el jefe de la diplomacia de la Unión Europea. Fue en una rueda de prensa en Bruselas con los ministros europeos de asuntos exteriores. Allí Borrell calificó de fracaso diplomático para Moscú la segunda cumbre Rusia-África celebrada en julio. Cito las declaraciones del funcionario y ustedes sacan sus conclusiones. La reunión entre Rusia y los líderes africanos fue un completo fracaso diplomático. Y creo que Rusia está perdiendo terreno en la comunidad internacional, declaró quien también está preocupado por la situación que se presenta en Gabón y la situación que se presenta allí en Níger, y quien dijo también que la zona euro ya no era el centro de atención por lo que estaba sucediendo con los blicks. Ha dicho Borrell que los precios mundiales de los alimentos subieron después de que Rusia se retirara en julio del acuerdo sobre cereales en el Mar Negro, que permitía el paso seguro de los barcos que transportaban grano desde los puertos ucranianos. En las semanas siguientes, las fuerzas rusas atacaron repetidamente los puertos en los que las autoridades de Kiev consideran un intento deliberado de interrumpir sus vitales exportaciones de grano de las que dependen muchos países en desarrollo, incluidos los africanos. El alto representante de la Unión Europea declaró que los ministros de la zona euro o de la Unión Europea coinciden en la percepción de que el presidente Putin con su acción no solo está perjudicando a Ucrania, sino que también a los países que se encuentran a miles de kilómetros de distancia. Sería la primera vez que la Unión Europea ve cómo estos países culpan a la Federación de las consecuencias de su actitud de utilizar los alimentos, como además añadió el alto representante. En las últimas horas, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, presentó un conjunto de propuestas concretas para renovar el Acuerdo de Cereales del Mar Negro en una carta que fue remitida al ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Larrov. Según Guterres, es extremadamente importante el acuerdo de los cereales. Dijo que la iniciativa ha hecho una contribución importante para hacer que los mercados de los alimentos sean más adecuados a los objetivos de seguridad alimentaria, como hoja los precios y crear condiciones para el acceso de los mercados globales de muchos países, especialmente en el mundo en desarrollo. Sin embargo, dijo, la ONU tomó en consideración las solicitudes rusas. Cito las palabras del funcionario. Tenemos algunas soluciones concretas a las preocupaciones que permiten un acceso efectivo de los alimentos a los fertilizantes rusos a los mercados mundiales a precios adecuados, se enfatizó. Guterres dijo que cree que la ONU presentó la propuesta que podría ser la base para una renovación, pero una renovación que debe ser estable. No podemos tener una iniciativa del Mar Negro que vaya de crisis en crisis, de suspensión en suspensión, y necesitamos tener algo que funcione y que funcione en beneficio de todos, dijo Guterres. Algo de contexto es que el jueves temprano Lavrov dijo que Rusia estaba lista para regresar a la iniciativa de ganados del Mar Negro, tan pronto como las promesas hechas a Moscú se conviertan en garantías. Rusia se retiró en julio, casi un año después de que Turquía y la ONU medieran para garantizar el paso seguro de los cereales a través del Mar Negro y ayudar a facilitar las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes. Rusia se ha quejado persistentemente de que los beneficios previstos al acuerdo nunca se han materializado. En las últimas horas, el Ministerio de la Defensa de Ucrania confirmó la pérdida de dos helicópteros Mi-8 de fabricación soviética en el frente del Donbass, aunque inicialmente se había informado de la desaparición en la ciudad de Kramatorsk, aunque en las últimas horas se conoce que pudieran haber caído en inmediaciones de Bakhmut, en paralelo al desarrollo de las misiones de combate, de acuerdo a los reportes entregados, los pilotos fallecieron. Hasta el momento no se ha podido establecer las circunstancias de lo sucedido. Expertos aducen que posiblemente las aeronaves con sus pilotos optaron por volar a baja altitud para evitar ser detectados por los sistemas de defensa aéreo rusos, pero pudieron haber impactado con algún obstáculo tras su paso en la línea del frente. Esto ocurre luego de haberse conocido también la colisión de dos aeronaves ucranianas de entrenamiento y la pérdida de tres experimentados pilotos de las fuerzas ucranianas, incluyendo al famoso Jewish Fighter, uno de los pocos pilotos que habría podido salir de todo el conflicto en Ucrania y que gozaba de popularidad en los medios norteamericanos y occidentales. Pero al pasar de las horas y conforme van saliendo las noticias desde los medios helados, se conocen en portales militares que al parecer la versión de que los helicópteros hubieran caído a tierra por algún obstáculo pierde peso, pues esa posibilidad es improbable para los expertos y todo apuntaría que los helicópteros mencionados habrían sido obligados por un Casa Su-35 de la Federación que tuvo como misión interrumpir la misión de ataque de los helicópteros ucranianos en Bakhmut. Tal parece, según los expertos, que esta es una estrategia de Rusia para contrarrestar las misiones sorpresas de Ucrania en los cielos ucranianos para Rusia. Tal parece, según los expertos militares, que esta sería una estrategia de Rusia para contrarrestar misiones sorpresa en los cielos ucranianos. Alzar a los Suhoi-35 para visualizarlos cuando van a baja altitud, ya que serían indetectables a los sistemas de defensa. Los aviones subhelicópteros de Ucrania en el frente de batalla y estos no serían invisibles a los aviones de combate rusos. Sin embargo, teniendo responsabilidad sobre lo que estamos informando, a la espera de que se confirme esta nota que se está analizando por parte de los expertos y que sea expresada directamente por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia y de Ucrania. Lo cierto es que, como están las cosas, en la estadística está más alta la cifra de pérdidas de las aeronaves por parte de Kiev a las pérdidas rusas, aunque es muy difícil revelar las cifras exactas porque serían dos versiones muy diferentes. Pero la superioridad aérea por ahora la tendrían los rusos y por eso Ucrania está a la espera de la llegada de los F-16 para igualar en superioridad a la federación. Kiev dice que sus ataques han obligado a Moscú a replegar aviones hasta el extremo oriente de Rusia. Los ataques ucranianos con drones de largo alcance contra aeródromos situados en territorio ruso estarían obligando a Moscú a replegar sus aviones lejos de Ucrania, lo que están diciendo desde Kiev, en algunos casos hasta las regiones de extremo oriente de la federación rusa. Según ha afirmado hoy el portavoz de la Fuerza Aérea Yuri Ignat, Rusia ya no puede sentirse seguro a larga distancia y tiene que dispersar su aviación hasta el mismo extremo oriente, ha dicho Ignat en una entrevista con el Servicio Nacional Televisivo de Noticias Ucrania. El portavoz de la Fuerza Aérea de Ucrania ha hecho referencia a los ataques con drones ucranianos de los últimos meses contra aeródromos en Angels y Ryazan y ha destacado que los aparatos kamikaze no tripulados lanzados por Kiev alcanzarían este 30 de agosto la base aérea de Peskov en el noreste de Rusia. Ucrania ha dicho haber causado daños irreparables en cuatro aviones militares de transporte Lushin-76 rusos en este ataque contra el aeródromo de Peskov situado a 700 kilómetros al norte de la frontera de Ucrania, según declaró el jefe de inteligencia militar de Kiev, Kirill Obudanov. Al portal especializado en defensa de Warzone, este ataque con drones se habría lanzado desde el territorio ruso. La inteligencia militar ucraniana también reivindicó el pasado mes la supuesta destrucción de bombarderos estratégicos Tu-22M3 que estaban estacionados en bases dentro de Rusia. Estas operaciones habrían mermado la capacidad de Rusia de lanzar misiles supersónicos Kimsar. El Kremlin advierte al Reino Unido contra la producción de armas en Ucrania. Mucha atención porque el Kremlin ha advertido este viernes al Reino Unido contra la producción de equipos en el territorio de Ucrania después de que desde Ucrania anunciaran apertura de la empresa británica Bae Sinstem en el país. Establecimiento de las instalaciones para la fabricación de equipos en el territorio ucraniano no contribuirá a la distensión o resolución del conflicto, ha asegurado el portavoz de la presidencia rusa, Peskov, en una rueda de prensa allí en la Federación. Peskov informó de que cualquier planta que produzca este tipo de equipos se convierte en un objeto de atención especial para los militares rusos, afirmando que la decisión de la empresa británica no influirá en el desarrollo de la guerra. El presidente de Ucrania, Volodymyr Sanevsky, anunció ayer jueves, tras reunirse en Kiev con el máximo responsable de Bae Sinstem, Charles Walboard, que es la empresa de armamento británica, ha abierto una oficina en Ucrania con la vista puesta a producir sistemas de artillería y vehículos blindados dentro del país. Las mejores armas que están ayudando a nuestros soldados a defender Ucrania deben ser producidas en Ucrania, dijo Senevsky en un mensaje publicado en Telegram en el que no dio un plazo concreto para que Bae Sinstem empiece a producir en Ucrania. La presidencia de Ucrania anunció el 30 de mayo que estaba trabajando con esta empresa en la apertura de una oficina en la empresa de Ucrania. El comunicado añadía que más tarde abrirían en Ucrania centros de reparación y producción y equipamiento de la empresa en las agencias. Putin y Edgorgan se reunirán el 4 de septiembre en Sochi, según el Kremlin. La información dice que estos dos mandatarios, presidente de Rusia y su homólogo turco, Tayyip Erdogan, se reunirán el 4 de septiembre en el balneario ruso de Sochi para hablar de la guerra en Ucrania y la reanudación de los acuerdos de El Grano. Las negociaciones efectivamente tendrán lugar el lunes en Sochi, confirmó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, en rueda de prensa diaria. Sería el primer encuentro entre Putin y Erdogan tras la salida de Moscú en julio pasado del Pacto para la Exportación del Grano a través del Mar Negro, incluyendo el incumplimiento de la parte rusa de este acuerdo. El anterior encuentro entre los presidentes rusos y Turco tuvo lugar el 13 de octubre del año pasado en Astana, a la vez que ambos hablaron por teléfono el 2 de agosto de este mismo año. La cumbre en Sochi tiene lugar días después de las negociaciones ruso-turcas a nivel de ministros de exteriores que acogió a Moscú esta semana. Turquía considera que no hay alternativa a la iniciativa del Mar Negro que operó durante un año, mientras Rusia quiere proponer a Turquía el suministro de un millón de toneladas de grano ruso a un precio reducido para que el cereal pueda ser procesado en empresas turcas y enviado posteriormente a los países más necesitados. La propuesta rusa contaría con el apoyo de Qatar, iniciativa del presidente ruso y Moscú. La consideran una alternativa óptima en el Acuerdo del Mar Negro para la exportación del grano ucraniano y el cereal y los fertilizantes rusos, aducen los expertos.